Ese video me revuelve el pecho porque fue muy difícil todo lo que hemos vivido Les pido que en este momento tan difícil que está pasando Jesús, lo apoyen al 100% Le envíen mucha energía bonita para tus meses Ha sido súper, súper fuerte, así que les agradezco sus bendiciones Yo había quedado loco, inconsciente de mi acta Feliz día, quiero aprovechar para agradecerles a todos por sus mensajes, sus oraciones que me envían a día Han sido miles de mensajes, gracias por eso me llegan al alma Igualmente quiero también que sepan que estamos dolidos por aquellas personas Durante las últimas semanas distintos medios de comunicación y redes sociales han tocado el tema Del estado de salud del cantante venezolano Chino Miranda En medio de tantos rumores su ex esposa Natacha Araoz Ha decidido salir al frente y revelar el verdadero estado de salud del ex integrante del dueto Chino y Nacho Recientemente una supuesta fuente muy cercana al cantante había mencionado Que Chino había dado positivo otra vez a la enfermedad mundial Aunado a esto su amigo y ex compañero Nacho Mendoza prendió las alarmas Luego de que durante una entrevista pidió oraciones para Chino Con sus propias palabras el también cantante mencionó Yo les pediría a los fans, a todos los que lo quieren, que recen o manden su energía por un milagro En medio de tantos rumores Natacha aseguró que Chino en realidad no está tan delicado La ex esposa del intérprete de Mi Niña Bonita aseguró que Chino estaba mejorando Y que de hecho se espera su pronto regreso Luego de ser cuestionada acerca de este tema Natacha escribió en redes sociales lo siguiente Está cada día mejor y mejorando en otros ámbitos de su vida para volver con todo Es importante mencionar que estas palabras de Natacha llegan a solo unos días de que el manager de Chino Miranda asegurara Que él ahorita está en Venezuela con su familia tratando de recuperarse Nacho pidió en la entrevista un milagro y oraciones para su amigo Pero después el cantante aseguró que en realidad Chino estaba mejor efectivamente recuperándose Después de esas primeras declaraciones Nacho mencionó Una prima de él que es amiga mía me dio muy buenas noticias Me dijo que va muy bien en su recuperación Él sigue enfocado en recuperarse Y yo siento que ahí es donde debe tener puesta toda su energía Varios medios de comunicación generaron la preocupación de los fanáticos Hablando específicamente de que Chino tenía una situación muy delicada Producto de una neuropatía periférica Ocasionada por las secuelas que le dejó la enfermedad mundial Debido a esto, seguidores en redes sociales expresaron su preocupación Y fue cuando Natacha respondió que nada de eso era cierto Las reacciones por supuesto no tardaron en aparecer Pero aquí muchas personas empezaron a decir que no debemos de creer En las palabras de Natacha Algunos comentarios destacados en esa publicación dicen lo siguiente Mucho ojo Anteriormente los medios decían que ella solo decía Pira sobre el estado de salud de Chino ¿Por qué le tenemos que creer ahora? Le creo más a Nacho Le creo a todos menos a ella Esa vieja dejó a Chino cuando empezó a utilizar sillas de ruedas Ahora solo quiere buscar protagonismo Ella no está en la obligación de decir algo sobre la salud de él Si la familia lo quiere mantener en secreto Hay que respetar su vida privada Este fue el muro de la fama Dale like A este video suscríbete y síguenos en Facebook Pero antes de que te vayas ¿Qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar Espero que tengas un excelente día Nos vemos muy pronto Bye Bye Gracias por ver el video.